¿Los jefes médicos se encuentran en emergencia por la situación que están viviendo ustedes? ¿La falta de seguridad no se les está dando a los medios? Lamentablemente están ocurriendo situaciones muy delicadas en el municipio. Primero nos quitan personal, tanto de consultores IDH, contratos directos. Segundo, se ha mandado N notas firmadas por todos los jefes médicos. No hay insumos médicos, no hay insumos de protección personal. Entonces, nosotros no podemos poner en riesgo de nosotros. ¿Con qué personal vamos a atender? Son 21 establecimientos, de los cuales 2 son de segundo nivel y 19 son de primer nivel. Entonces, esta mañana nosotros hemos tenido una reunión técnica donde los jefes médicos han planteado estas circunstancias. Hemos debido mandar N notas, N notas, pero no hay respuesta. Hemos estado trabajando nosotros desde el mes de enero con esto. Entonces, creo que ya es momento de que los jefes médicos también reclamen sus derechos y su forma de protección como individuos y como profesionales. ¿No hay la posibilidad de atender a personas sospechosas de coronavirus? Hay la posibilidad, pero no en las condiciones adecuadas. Siempre hay posibilidades, pero también tenemos que cumplir protocolos que estamos manejando. Entonces, por eso están presentes todos los jefes médicos con su personal. ¿Cuánto tiempo dan a la alcaldía para que solucione este tema? Bueno, nos convocará o buscarán alguna solución, pero no nos vamos a mover de aquí mientras no haya solución.